A un ingeniero se le encarga de construir una lechería en un terreno que posee una forma particular encerrado entre una carretera y la ribera de un río. El terreno se encuentra limitado por esas dos curvas, una que es y igual a x cuadrado mato x, que es una parábola que sería la roja, y y igual a menos x más 4 que sería una recta, en este caso sería la azul. La medida en decámetros, ya, indica que un decámetro es igual a 10 metros, perdón, medidas en decámetros, ella es una relación entre decámetros y metro. ¿Cuál es el área total del terreno pero en metros cuadrados? ¿Cierto? Si hay que hacer el área y después hay que hacer la conversión, ¿no es cierto?, de la unidad de medida que no. Bien. Primero hay que ver el dibujito, ¿no es cierto?, por eso de esencial acá. Y el área encerrada por las curvas sería esta de acá, ¿no es cierto? Toda esa que está ahí. ¿Cierto? El área encerrada por las curvas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el área, ¿cómo la voy a vercular? El terreno de A a B, en este caso es de menos 4 a 1. Desde este punto, ¿cierto?, hasta este punto, ¿cierto?, de ese punto, ¿de qué?, de la función azul menos la roja, ¿cierto? ¿Sí?, la azul menos la roja. Vamos a subir a poner algo. ¿El cambiex? ¿Se puede saltar aquí y ajustar la asociación de los puntos y el estado de A a B, ¿cómo determina los cuáles son los puntos? ¿En la final de la otra? ¿En este proceso chief? ¿En este equipo trabaja, básicamente, con el dibujante que necesitamos su cuatro veces? ¿Ele he de la kunital? ¿En la final de la otra? Sí. ¿En la final de la final de la final? ¿La momentámic? ¿En la final de la final? ¿Cuál es tu cuervo? ¿En la siguiente equipo de acudicación de los cursos y el estado de A a B, ¿no? Y después nos rev Giovanna no es apuntante. Esótico gracias a todos. Esmercada por ellos, pueden, salvo, en este caso, en la final de la final, debe estar en nuestro dibujamento y buscarlo con todo y dicho en la aprobina de esta semana. ¿Cierto? Gracias. Sí, el problema va a venir con la gráfica, pero no va a venir quizás con esta numeración. Entonces hay que encontrarlo. ¿Qué son estos puntitos que están acá? Intersección. Intersección de la oscura, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar la intersección de curvas. Lo primero que hay que hacer. En la sección de la curva hay que resolver las situaciones, ¿no? Igual a las dos curvas. Por un lado tenemos y igual a x cuadrado más lo de x, y por un lado y igual a menos x más lo de x. Este es un sistema de ecuaciones no lineal, ¿no es cierto? En la parábola hay un x cuadrado, ¿no es cierto? Pero lineal, realmente es fácil de resolver y realmente tiene solución también. Pero cuando no es lineal se complica a veces un poquito. ¿Ya? ¿Qué tal vez que atrobarían ahí para resolver ese sistema de ecuación? Igual al lineal, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pues están despejando, ¿cierto? Sí, está en lineal. Entonces, vemos que x cuadrado más lo de x, esa y tiene que ser igual a la otra y, ¿no es cierto? Menos x. Menos x, vamos a ver. Porque justamente en este punto, el valor de y tanto para la roja y azul es lineal. El valor de x también para la roja y azul es lineal. ¿Sí? Entonces igual. Bien. Y eso se transforma en una ecuación. ¿Sí? De una sola variable y una ecuación, ¿qué tipo de ecuación es? Cuadratil. ¿Y cómo resuelve la ecuación de cuadratil? Igual al igual a cero. Primero hay que igual al igual a cero. ¿Sí? Si lo pasa al igual a cero. Todo un lado. Claro. Entonces me queda x cuadrado. Esta menos x pasa al igual a sumando. 3x. 3x. Menos 4. Menos 4. Menos 4 igual a cero. Sí. Siempre cuando no. Acuérdense que si no es lineal, siempre es igual a cero. ¿Ya? Es la primera estrategia. ¿Ya? En cambio cuando es lineal, se deja la x a un lado, solo que no tenga x, se deja en la variable. ¿Ya? Y acá podemos usar varias opciones, ¿no es cierto? 3 básicamente. Que es factorización, ¿no es cierto? La misma fórmula en la cuadrática o complicando cuadrados. ¿Sí? ¿X más 4 igual a cero? ¿O haciendo una fórmula? Sí. Pueden usar la fórmula o también pueden factorizar, ¿no es cierto? En el momento más fácil factorizar, el que no puede factorizar, usa la fórmula. ¿Sí? Menos b más menos raíz cuadrada, ¿cierto? Usamos un ejemplo x. x, ¿ya? Y debemos que hay dos numeritos que multiplicado me den menos 4 y sumado me den 3, positivo. Más 4 y menos 1. Más 4. Más 4. Y menos 1. ¿Sí? ¿A multiplicar los 4 por menos 1? Sí. 4. Son menos 4. Menos 4. Sí. Y 4 menos 1 son 3. Perfecto. ¿Ya? Si no, si usan la fórmula, no estoy un poco más larga, va a llegar a la misma resulta. ¿Sí? O sea, en realidad, después cuando yo digo que la multiplicación vale 0, es porque algunos de los dos números valen 0. ¿Sí? O sea, me voy a decir x más 4 igual 0, es lo mismo que decir que el x vale menos 4. Menos 4. ¿Cierto? Porque decir que esto vale 0, se despeja. Y x menos 1 igual 0, ¿cierto? Es porque el x vale 1. Y ahí tengo mis dos soluciones, ¿cierto? Que hemos interpretado también anteriormente. ¿Ya? A veces eso puede ser... Siempre estos problemas, la ecuación a veces puede ser la más complicada. ¿Ya? Ahora, a veces tratan esa ecuación, se equivoca en el signo, pero vean la coherencia de la vez que tiene que existir la gráfica. ¿Sí? Porque imagínense, alguno dice, ah, el x vale 4 y el y vale 1. Perdón, y el x vale 1. ¿Sí? 4 y 1. Perdón, 4 y menos 1. Otra vez, por ejemplo. Entonces dice, ya, esto sería menos 1 y acá sería 4. No se ve lógicamente, ¿cierto? Entonces, a veces tiene que ver coherencia. Entonces, en este caso, sería esto 1. Muy bien. Acá sería 1 y acá sería menos 4. ¿Ya? Entonces, el problema... ¿Cierto? Analizamos que tenemos que calcular, en este caso, el área de lo que está bien, ¿no ¿cierto? Pillamos la intersección de las curvas. ¿Sí? Que la resolvemos acá. Y cuando ya ha pillado la intersección de las curvas, ahora, no sé, podemos calcular el área. Que ya sabemos que se mide, ¿cómo? La enteral. De menos 4 a 1, ¿cierto? De menos 4 hasta 1, ¿sí? Acá mido. De menos 4 a 1, ¿sí? De menos 4 a 1, ¿sí? Siempre, ¿no es cierto? La función más grande, menos la función más chica. Ah, ¿sí? La más grande es azul, porque está más arriba, ¿no es cierto? En este intervalo, ¿sí? Porque, fíjense, si pasa si fuera de menos 6 a menos 4, ¿cuál es más grande? Menos 4. No, por eso. Pero, ¿cuál es la función más grande en este intervalo? Ah. La roja, ¿no es cierto? La roja acá está encima. Igual acá, o. Para los mayores que 1, la más grande es la roja. ¿Sí? Por ejemplo, si acá estuviera cerrado acá, sería la roja menos azul. ¿Sí? Ya. Entonces, sería... Siempre es el número menor de abajo de la esquina. Sí. Menos 4. Entonces, la azul sería menos x más 4 menos, ¿no es cierto? La roja. Y siempre pongan un paréntesis acá, porque como hay un menos, me voy a ver a todos, ¿sí? Menos x cuadrado más 2x, ¿sí? ¿Sí? Y, no sé si se han fijado los ejercicios de hecho, obviamente, este intervalo es un sí, de a veces. Es un directo que se usa en muchos casos. Entonces, de acá, de menos 4 hasta 1. Bueno, y acá me queda menos x y menos 2x, me queda menos 3x, ¿cierto? Y menos x cuadrado, ¿cierto? Entonces, me queda menos x cuadrado, ¿cierto? De menos x cuadrado, menos 3x, menos 3x y más 4. Yes. Noten, que si es cuadráfica, fíjense que queda muy similar a lo que estaba acá, cuando se olvidaba. ¿Sí? Puede que sea positivo o negativo, depende de cómo uno plantea la función. Pero, ¿para qué es la misma estructura? ¿O es de esa forma o negativo? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí, voy a chicarle un poquito para que... Debería ser... Y ahí, voy a rezar. Y eso igual a la integral entre menos 4 y 1. Y resolvamos la integral, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería la integral de eso? Ah, perdón. Ahora, solo la integral. Estamos en capacidad de resolver esa integral. ¿Cuánto sería esa integral? Eh... Menos x elevado a 3, partido de 3. Sí, son. ¿Ya? Sí, genial. Y menos 3x elevado a 2, partido de 2. ¿Ya? Y más 4 y. Ok. Más 4. ¿Y esto lo evaluamos en 3? Menos 4. Ah, menos 4. Menos 4. Menos 4 y 1. Y 1. Sí. ¿El valor primero en 1 o menos 4? El 1. ¿Y no? Siempre el de arriba un susto menos 2. ¿En esa formulario no hay un avión? ¿Un medio? Siempre el de la otra. ¿Por qué un medio? ¿En la fórmula que había antes? ¿En la fórmula que había antes? ¿En la fórmula? ¿En la fórmula... ¿En el coordenadas plásticas? ¿En la fórmula? 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 3 por 1 medio más 4 Menos Y después cuando valía menos 4 Menos 4 al cubo son Menos 64 Tercios 16 por 3 Menos 3 por 16 Y partido por 2 ¿No es cierto? Y vale menos 4 Menos 4 por más 4 Menos 16 Y ahí hay que cerrar el valor numérico Eso Algo el sabor ¿No? Acá Menos 64 Pero es menos 4 ¿Por eso? Y está con menos Ah, menos por menos 2 De la razón Ahí ¿Y en el 16 igual sería? No, porque está elevado el poder del 16 Sí ¿Y menos 4 por menos 4? Más 4 16 O sea, sí ¿Ya? ¿Puedo irse menos? Pues la fórmula Acá Tenía menos Sí Ese sí Pero el otro Es ese sí Ah, 4 por 4 Ah, ahí Ahí tenemos ¡Pah! ¿Esta es buena foto? Ya, y eso cuánto da Aproximadamente ¿Ya? ¿Cuánto? 21,5 Ahí me dio 20,83 Por eso no sé 20,83 Sí Sí ¿20,83? Sí ¿Sí? 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 Sí Creo que sí ¿Cómo se abre la foto? ¿Te doy? ¿Cómo se ve? Ah, no es la foto ¿Ya, 20,83 ¿Ya? ¿En cuál era la edición? No, la tengo ahí ¿Ya? ¿Ya? ¿Es una foto? ¿Ya, matí? ¿No? 20.83 decámetros ¿no es cierto? pero yo sé que un decámetro son 10 metros, entonces sería 20.83 por 10 ah eso es un decámetro al cuadrado decámetro al cuadrado, exactamente entonces sería 100 por 10 metros al cuadrado ¿no es cierto? sería por 100 ¿y eso cuánto me quedaría? 20.83 metros cuadrados allí sí, se podía sí perdón, se puede publicar si, ahí lo tenemos pero se puede publicar ¿no?